Los veo bailando con tanta ilusión Perdidos el uno en el otro de amor Enamorados completos los dos No necesitan más Antes era suficiente mi amor Yo era un héroe en su corazón Ella significa el mundo para mí Así que protégela por favor El tiempo pasó y la vida cambió Y hoy debo dejarla ir Yo primero la amé Primero la abracé Y mi corazón todo se lo entregué Yo la vi sonreír Por primera vez Y desde ese momento Mi vida cambié Yo recé para que ella te encuentre Debo dejarla ir pero duele Yo primero la amé Y se me hace difícil creer Que esta mujer increíble que ves Sea esa niña a la que yo cuidé A la que le cantaba al dormir Hoy les deseo todo lo mejor Más tengo que volverlo a decir Yo primero la amé Yo primero la amé Primero la abracé Y mi corazón todo se lo entregué Yo la vi sonreír Por primera vez Y desde ese momento Mi vida cambié Yo recé para que ella te encuentre Yo recé para que ella te encuentre Debo dejarla ir pero duele Yo primero la amé Yo primero la amé Cuando los veo abrazándose así Perdido en este momento de amor Hay sonrisas miradas entre los dos Como si nadie estuviera aquí Y yo fui primero en su corazón Me lo decías con tanto amor Tú sigues siendo mi niña Mejor de mí Te la encargo Cuídala bien Y sé que la vida tiene que seguir Pero que no me opondré Primero fui yo El que la amé Y ella tiene un lugar especial en mi ser Desde que ella nació Cuando me sonrió Sabía que como padre este es un gran amor Y lloré de quien te encontrara a ti Pero es difícil entregarte aquí Primero yo la amé Yo la amé ¿Cómo es que esa bella mujer Es la misma niña que conocí Con la que yo jugaba Con la que yo jugaba Y hacía reír Hasta lo ponía a dormir Cuando los vi Cuando los vi por primera vez Sabía que llegarían aquí Primero fui yo El que la amé Y ella tiene un lugar especial en mi ser Desde que ella nació Cuando me sonrió Sabía que como padre este es un gran amor Primero fui yo El que la amé Y ella tiene un lugar especial en mi ser Desde que ella nació Cuando me sonrió Sabía que como padre este es un gran amor Y lloré de quien te encontrara a ti Pero es difícil entregarte aquí Primero yo la amé Yo la amé Primero fui yo Que te amé Un lugar En mi ser Y primero fui yo Que te amé Y en ningún lugar En mi ser Yo primero la amé Primero la abracé Y mi corazón Todo se lo entregué Yo la vi sonreír Por primera vez Y desde ese momento Mi vida cambié Primero la amé Primero no lo entregué Y en mi ser Yo la amé Y en mi ser